Estamos conformes porque la idea de Nación por ahí en un principio era una suma fija. Esto significaba que iban a liquidar esa suma fija por agente y no con criterio FONIT o por cargo como es lo que solicitamos nosotros. Bueno, afortunadamente se llegó a un acuerdo. Se llegó ahora para este primer semestre cuatro sumas fijas pero con criterio FONIT de liquidación equivalente al mismo monto actual del FONIT, 1.210 pesos por cargo. Esto quiere decir que el docente que tenga dos cargos o más de 30 horas va a recibir en dos veces o el doble con esta suma que se consiguió en Nación. Y también, no menos importante, que se subió al piso salarial o la variable que indica que ningún docente debe cobrar menos de 23.000 pesos a partir del mes de marzo y 25 a partir de julio. Nosotros como UDPM teníamos un mandato ya desde el último congreso que tuvimos en diciembre del año pasado de recomponer salario lo antes posible por la situación económica que atravesaba el país en ese momento y la provincia también. que ese salario sea el básico y bueno, tomamos esa consideración, esa sugerencia de nuestras bases que se aprobó en Congreso. Lo planteamos en la mesa paritaria provincial donde estuvieron presentes todos los gremios, algo que no se daba, pero creímos oportuno que se repique en provincia lo mismo que en Nacional, con el retorno de las paritarias nacionales, que estén conformando la mesa de diálogo todos los gremios con personería gremial. Lo que recompusimos en provincia es básico, respondimos a ese mandato de las bases, lo hicimos desde febrero, que es importante porque al recomponer básico se mueven todas las variables y también el aguinaldo que cobra el colega a mediados de año no va a ser el mismo porque ya empezamos a recomponer básico desde el mes de febrero.